suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos curés que tal estamos bombazo jamás visto el chiringuito de la caverna explota contra el seleccionador de brasil dorival por elegir a rafini a tirar los penaltis y no a vinicius vais a flipar vamos a por ello pero la gente para situar era la liga de mbappé exacto y mbappé el debate es el debate nacional eso sí es verdad el debate nacional es que no te lo tenemos a vinicius que está mejor que mbappé que le cuida a todo el mundo en el real madrid mucho más que mbappé que vinicius no va nadie al balón de oro porque vinicius no gana el balón de oro que dice ancelotti le dedica ancelotti casi un mensaje diciendo como te quiero y dice que por la banda izquierda está claro que es vinicius y el otro cualquier otro que se busque la vida hay una protección hiper protección a vinicius y una dejadez en mi opinión sobre sobre mbappé eso madrid sabrá cuál es la estrategia que sigue ancelotti si es de club es de ancelotti no pero la realidad es esa digamos que el debate ha cambiado y el debate no es que grandes mbappé si el madrid ganará todo en enero sino que haremos con o que hará el madrid con 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 mbappé y que la miña mala está siendo fundamental en todo esto yo creo que es eso lo que ha cambiado los planes de todos no entonces habrá que ver qué pasa con vinicius que además el seleccionador de brasil y ya no le deja tirar ni los penaltis o sea el mejor equipo del mundo prácticamente que gana la champions que gana la liga ahora está discutido en su propia casa en el bernabéu y luego el el mejor de francia que es mbappé no va con la selección y el mejor de brasil que es vinicius no tira ni los penaltis estamos en un punto en el que efectivamente hay una realidad por menos en el barça está la miña no va con la selección pero baila hay una realidad y hay una cierta felicidad en el barça baila fuera y dentro en el madrid baila fuera y dentro sí sí pero baila además tiene gracia bailando dentro y fuera eso es el barça vive en un estado de felicidad y el madrid de preocupación hay una realidad que por ejemplo florentino tiene asamblea de compromisarios el próximo 24 domingo domingo el domingo tiene asamblea de compromisarios 24 y creo que tiene muchas muchas preguntas que le van a hacer que le pasen mapés es la pregunta primera y la segunda pues ya ya veremos ya la ya la conoceremos pronto pero vamos a porque que tenemos lo de porque tiene los penaltis no tira el seleccionador porque le ha quitado a vinicius no explica qué ocurrió en ese momento en el penalti ante venezuela y qué pasará cuando haya otro penalti a favor de la selección brasileña cuidado y amanhã se te vea un penalti quien le da el vendedor a rafinha y y vine estaban preparados para los penaltis para los penaltis acabó acontecendo de le bater a manhã caso tenga rafinha va a ser el cobrador pero lo que yo veo es así es que se amadurece con experiencias se amadurece pasando por n situaciones en su vida y en su carrera nos damos toda la libertad siempre para los hombres de ataque más que cada uno tiene funciones y todos saben aquello que nos precisamos no entiendo nada porque ahora es cuando más tiene que refrenderle cuando tiene que decirle el próximo tiradores será vinicius y rafinha pero primero vinicius para mí una persona así no puede ser entrenador una persona así no debería ser entrenador porque un entrenador no es sólo oye la parte técnica del campo de fútbol y más ahora en estos tiempos que corren y más en los próximos años tú tienes que hacer esa parte más y barro para mi casa de coaching y de psicología o sea esto que es a mí a mí me ha parecido fatal es que eso viene es una psicología inversa que tú lo hagas con él yo no creo en eso yo no creo en ese tipo de psicología inversa es como la gente que dice el halago debilita y esas cosas yo no creo en eso y sobre todo en hacerlo en una rueda de prensa no te gusta la reacción de vinicius no pero ya lo ha dicho a los jugadores seguramente pero es que habla de experiencias habla de experiencias habla de experiencias pero si vinicius tiene yo creo que ya en el corta bastante experiencia pero estás cargando habla de contextos diferentes a mí me parece que te lo estás cargando eso públicamente no tiene por qué decirlo el seleccionador y es tu estrella y además sabe que es tu estrella a pesar de que rafinha probablemente sea el líder ahora futbolísticamente porque tenga más confianza es verdad ahora mismo aunque vinicius sea mejor pero no me parece lógico el otro día falla el penalti pero la segunda parte de vinicius por eso pero que es el mejor jugador aunque no sea el líder no te lo puedes cargar así yo creo que seguimos viéndolo todo desde el prisma de el vinicius del Real Madrid que gana Champions que es decisivo y que vuelca al Bernabéu con cada actuación el vinicius de la selección brasileña es otro vinicius completamente diferente pero es igual pero yo no voy a eso yo no voy a que si un tío tiene un penalti porque no está hablando de Ancelotti está hablando del seleccionador de Brasil pero un penalti lo puede fallar cualquiera correcto cualquiera entonces yo no voy a eso que no tenga el mismo rendimiento en Brasil yo voy a que no puedes a un jugador que ha tirado un penalti y matarlo no puedes hacerlo no lo matas no lo matas no hombre es que estamos preparados les damos libertad ¿cómo que no lo matas? y se aprende con experiencia bueno de palabra de experiencia de palabra de experiencia de palabra de experiencia de experiencia lo que no puedo hacer independientemente del rendimiento independientemente del rendimiento que tú dices que tiene Vinicius en Brasil que es menor o que no se ha probado es igual es un jugador que ha tirado un penalti y lo que no puedes es a ese jugador matarlo por a frío yo no he dicho Millar yo no he dicho Millar vamos a ver el lanzador de penalti es Rafinha claro en el último partido Rafinha marca dos y el lanzador es Rafinha nos guste más nos guste menos queramos que los tire Viní y debate pero a mí me da lo mismo eso yo no entro en eso yo en eso no entro no te quedas en eso en decir oye lo va a tirar Rafinha y ya que los periodistas y podamos especular fenomenal no no él dice es que en la vida se aprende con experiencias a mí me parece un comentario absolutamente fuera de lugar es como que aquí un periodista hoy yo venga y porque esté peor falle en el directo y Pedreros liga oye pues Angi no va a volver al Chiriquito durante un año y medio se aprende con experiencias pero no tiene que hacer un entrenador como que no no puede decir es un entrenador por supuesto que no puede hacerlo que ha fallado un pero yo no hablo que sea que yo no sea Fernando ha dicho ha venido a decir esta experiencia la hará más fuerte punto con vinicio churrada pero tiene que decir una cosa lo que tiene que hacer dentro del vestuario ya que hay un entrenador decir quien tira el penalti fulanito y menganito se acabó el debate pero estamos aquí ya está pero bueno parece un martir parece un martir que va a Brasil a mi Vinicius no me parece que haya hecho un mal partido creo que ha hecho una gran primera parte creo que ha tenido la personalidad de ir encarando cada vez que ha tenido el balón de intentarlo de sacrificarse de sacrificarse sabiendo la presión que tiene de un presidente sabiendo que no le salen las cosas y ha cogido y ha tenido el nariz pero una cosa creo que no hay entre comillas es metafórico no hay peor mentira que una veraza medias y decir que Brasil fracasa pero Vinicius no no Brasil fracasa y Vinicius individualmente está por lo que se ha agafado con Brasil los números Diego Plaza tiene los números no sé si lleva 3 o 4 goles en 40 partidos en 30 y tantos partidos eso es un fracaso individual de Vinicius con Brasil y para mí es una de las causas por las que no ha sumado también una parte de votos y le ha quitado el balón de oro que parecía que él creía y está quedando un documental estupendo Álex vente porque has estado señalando números ¿no? Sí decía Damián los números y es verdad me pongo aquí me pongo aquí me pongo la bancada y eso que no soy pitágoras no pero llama la atención estaba viendo los números de Vinicius con Brasil pues no estoy equivocado en 35 partidos lleva 5 goles solo 35 partidos el mejor jugador del mundo para Edu Aguirre el mejor jugador del mundo 5 goles de 35 partidos es que lo es un goleador está fracasando lo que ha hecho hoy hay que ver cuántos goles lleva Brasil en 35 partidos escucha si mañana marca 3 goles llevará en 36 partidos 8 goles y también será una cifra pobre Edu no vale meterle palos por todo vamos a jugar lo que ha hecho hoy a lo mejor en Brasil le rajan a saco pero a mí me parece que hoy Vinicius ha jugado pero vamos a ver en 44 partidos lleva 5 goles y falla todos los penaltis que tira con Brasil y ahora la caverna exige a Dorival elegir a Vinicius como tirador de penaltis y no a Rafinha que las enchufa todas de verdad estos cavernarios es para echarles de comer aparte esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós adiós vamos adiós